Meridiano. Continuamos con más información, tenemos información en vivo desde la Casa Grande del Pueblo porque habla el director de la ANH sobre la distribución de carburantes. Un movimiento y un flujo constante de carburantes en lo que son las estaciones de servicio. Debemos informar que las plantas de almacenaje, las 27 plantas de almacenaje con las que cuenta YPFB han iniciado sus operaciones desde las 3 de la mañana y a esta hora ya se ha despachado más del 60% de programación de combustibles a las estaciones de servicio. Esto quiere decir que de 7 millones de litros, la mitad ya están en estaciones de servicio y están custodiadas por funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en coordinación con nuestras fuerzas militares y con la policía boliviana. Acá podemos observar todo el monitoreo de las estaciones de servicio en todo el territorio nacional que están realizando operativos importantes a través de lo que es la comercialización. Ahí vemos lo que es Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto y los diferentes departamentos que tienen estaciones de servicio. Estamos hablando de más de 553 estaciones de servicio que están restableciendo sus servicios después de haber generado un tema climatológico en lo que es la importación de diésel. En ese sentido, diariamente, a partir de Arica, están ingresando 100 cisternas que es la capacidad plena. Nuestra terminal de Arica está operando 24-7 y hemos recepcionado durante la mañana también, para el 2 de agosto, más de 100 cisternas. Hoy también se va a recepcionar más de 100 cisternas que equivalen a 3 millones de litros día que aporta a lo que es nuestro abastecimiento. Además, en el tema de importación, tenemos más de mil cisternas que están en tránsito a territorio nacional. Estos combustibles van a llegar de igual manera de diferentes países como es Paraguay, Argentina y Perú. Y además de los combustibles que están llegando de lo que es Arica, Chile, Pará. Escuchábamos este informe desde la ANH que se da en La Paz. Son más de mil cisternas que señalan que están en tránsito para distribuir el carburante a distintos surtidores. Seguimos con más en Telepaís Meridiano. ¡Gracias!